hola amigos hoy quería comentarles un artículo que se llama dinosaurios de la patagonia descubrimientos actividades y perspectivas y que fue escrito por fernando novas y leonardo salgado y en la parte de la descripción por supuesto voy a dejarles el link para que ustedes puedan leer todo este artículo por completo que es bastante más extenso que este resumen que voy a hacer del mismo la patagonia es famosa a nivel mundial por su enorme riqueza paleontológica la cual comenzó a ser develada cuando charles darwin colectó en 1833 restos de mamíferos extintos en las costas de lo que hoy es la provincia de santa cruz de allí en más una vasta variedad de organismos fósiles fueron descubiertos en rocas de distintas edades desde invertebrados del cámbrico con una antigüedad de más de 500 220 millones de años hasta jirones de cuero con pelos pertenecientes a perezosos gigantes de 10.000 años de antigüedad incluyendo también ostras del tamaño de un plato que poblaron los mares cálidos que cubrieron gran parte de la patagonia 30 millones de años atrás en la actualidad la patagonia tiene un registro muy completo de la historia de los dinosaurios incluyendo representantes de 190 millones de años hasta aquellos que estuvieron muy próximos a la extinción masiva de fines del periodo cretácico la cual ocurrió hace unos 66 millones de años los hallazgos efectuados en las provincias de la pampa río negro neuquén chubut y santa cruz suman hasta la fecha unas 110 especies pertenecientes a tres agrupaciones principales los terópodos que eran bípedos y mayoritariamente carnívoros desde formas pequeñas hasta enormes como giganotosaurus los sauropodomorfos de cuello largo predominantemente cuadrúpedos y muchos de ellos gigantescos como el argentinosaurus y los ornitisquios con muy variados tipos adaptativos siendo los documentados en patagonia aquellos con hocicos achatados similares a los de un pato adrosaurios y otros con corazas y cuadrúpedos los anquilosaurios el registro de los dinosaurios patagónicos abarca desde dientes sueltos y fragmentos de hueso hasta ejemplares muy completos que preservan gran parte de los esqueletos y cráneos e incluso impresiones de la piel tal como ocurre con carnotaurus si bien el registro más destacado es el de los huesos que conforma la fuente más importante de datos anatómicos a la hora de establecer relaciones de parentesco también es importante el palio icnológico es decir el estudio de los rastros sean esto las huellas que sus pies imprimieron en barro o en arena húmeda las marcas que sus dientes dejaron en los huesos de sus presas y las nidadas que los dinosaurios construían para reproducirse y criar a su prole es decir las trazas fósiles dan cuenta de ciertos aspectos de los seres extintos que no pueden ser abordados únicamente a partir de los huesos por ejemplo el estudio de las huellas de los pies permite dilucidar el tejido blando y almohadillas que se desarrollaban por debajo de los dedos también se pueden reconstruir los movimientos que cada dedo seguía cuando daban un paso calcular la velocidad aproximada de desplazamiento e indagar si el autor de las huellas era solitario o bien formaba parte de una manada los estudios sobre el comportamiento de los dinosaurios especialmente los de nidificación y crianza han tenido un importante desarrollo en los últimos años y los fósiles descubiertos en la localidad neuquina de auca maguida conforman un caso de estudio de trascendencia internacional los hallazgos de este lugar de la provincia de neuquén consisten en hectáreas repletas de nidos cada uno de ellos preservando numerosos huevos esféricos en cuyo interior algunos tienen esqueletos de los embriones veamos cómo fue el registro patagónico de dinosaurios durante los periodos jurásico y cretácico el periodo jurásico se extiende de 201 a 145 millones de años y representa un momento clave en la historia geológica del planeta la pangea de inicios del triásico comienza a desmembrarse durante el transcurso del jurásico delineándose los supercontinentes de gonguana al sur y la eurasia al norte impactando la diferenciación cada vez mayor de sus faunas si bien el registro más completo de dinosaurios jurásicos está en chubut otras regiones de la patagonia están aportando información muy novedosa tal es el caso de la formación los moyes que aflora en el centro de neuquén donde fuera descubierto el ornitisquio isaberrizaura representado por un cráneo casi completo parte del esqueleto poscraniano y restos del contenido estomacal este dinosaurio herbívoro pertenece al grupo de los estegosaurios los cuales vivieron su apogeo en el jurásico en tal registro más antiguo para este linaje a nivel mundial por otro lado podemos obtener un conocimiento pocas veces disponible sobre la dieta que estos dinosaurios tuvieron en este caso incluyendo semillas de cicadales el trabajo que se viene realizando en el sur de chile ha producido sorprendentes hallazgos de nuevos dinosaurios jurásicos como el enigmático chilesaurus diego suareci junto con restos de uno de los primeros diplodócidos documentados en el hemisferio sur dentro de los hallazgos más antiguos encontramos los restos de musaurus y pequeños ornitisquios del jurásico medio de chubut de allí se conoce también a pianisquisaurus condor raptor y eo abelisaurus entre los terópodos volkemeria patagosaurus y bagualia entre los saurópodos primitivos y maní dens dentro de los heterodontosauridos la formación cañadón calcario ha brindado a los terópodos pandora venator y asfalto venator a tehuelchesaurus y a bachy traquelopan entre los aspectos más destacados de la paleontología de dinosaurios del jurásico de patagonia se halla el de documentar la temprana evolución hacia el gigantismo una de las características más notorias de la evolución de este grupo de reptiles este último dinosaurio formó parte de una radiación adaptativa de saurópodos de cuello corto los dicreosauridos lo que supone preferencias ecológicas muy diferentes de los restantes saurópodos caracterizados por cuellos sumamente alargados los dicreosauridos tuvieron una distribución con guánica y aquellos de patagonia lucen semejantes a los ornitisquios estegosaurios mientras tanto los saurópodos fueron los herbívoros dominantes y de gran tamaño por ejemplo patagosaurus con unos 14 metros de largo los herbívoros hasta ahora documentados en capas jurásicas de la patagonia son de tamaños modestos por ejemplo isaberrizaura medía unos 5 metros de largo y maní dens no superaba los 70 centímetros el cretácico es el periodo del mesozoico mejor representado en patagonia en chubut y neuquén aparecen terópodos gigantescos como los cárcarodontosauridos por ejemplo giganotosaurus mapusaurus tiranotitan y corpulentos aurópodos como zapalasaurus latibocasaurus comahuesaurus rayososaurus y limaisaurus pero sin dudas los registros más abundantes son los del cretácico superior con niveles rocosos ampliamente expuestos en todas las provincias patagónicas dentro de las formaciones más destacadas se encuentra la formación candeleros de la que se conocen numerosas huellas de una gran variedad de dinosaurios visibles a orillas del embalse exequiel ramos mejía en cercanías de la villa el chocón como esqueletos muy bien preservados de dinosaurios del tamaño de un pavo como buitre raptor de aspecto aviano hasta gigantescas como giganotosaurus y una interesante diversidad de saurópodos algunos de los cuales actualmente están en proceso de estudio la formación wincul ha brindado restos del enorme saurópodo argentinosaurus y del terópodo mapusaurus así como el extraño gualicho con brazos extremadamente reducidos y que recuerdan superficialmente a los del tiranosaurio en la formación cerro lisandro han aparecido los restos muy bien preservados del ornitisquio anabicetia en la formación portesuelo ha aparecido una cantidad de terópodos como mega raptor patagónicus neuken raptor y una en lagia y el saurópodo gigante futaloncosaurus en la formación sierra barrosa se han recuperado varios dinosaurios entre ellos un ornitópodo macro grifosaurus un terópodo murus raptor y un titanosaurio caijutitan la formación plotier ha aportado numerosos restos de saurópodos en el norte de la provincia de neuquén como musgelensaurus y petrobrasaurus la formación bajo de la carpa tiene afloramientos dentro de la propia ciudad de neuquén con una rica fauna de dinosaurios incluyendo entre los más notorios a álvarez saurus velocisaurus y patagopterix descriptos originariamente por bonaparte a principios de la década del 90 y más recientemente los notables hallazgos de yucalcan via venator maúdacursor y el saurópodo bonita saura este último en la provincia de río negro de la formación anacleto proceden los terópodos abelisaurus y auca saurus el diminuto ornitisquio gasparinisaura y saurópodos de gran valor histórico como la plata saurus antartosaurus neukensaurus que fueron descriptos a finales del siglo 19 la formación alien tiene una unidad ampliamente expuesta en los bajos de santa rosa y trapalcó hay un abundante material fósil incluyendo los restos de los terópodos austroraptor y bonapartenicus hay muchas más formaciones aflorantes en otras regiones de la patagonia que tienen edades similares por ejemplo en el centro de chubut hay niveles de una formación que tiene una antigüedad entre 100 y 90 millones de años que han sido estudiados por el museo egidio feruglio de treleu produciendo los ejemplares del terópodo tiranotitan y del saurópodo patagotitan uno de los dinosaurios más gigantescos con una longitud de más de 30 metros de este último se han recuperado varios especímenes en un mismo lugar pero correspondientes a distintos eventos de enterramiento lo que hace pensar en un sitio especial en que por alguna razón desconocida los dinosaurios morían con mayor frecuencia que en otros sitios por otro lado en santa cruz en los alrededores de los lagos viedma y argentino hay extensos afloramientos en las formaciones cerro fortaleza y chorrillo en los que se conocen especies de dinosaurios como puertasaurus orcorraptor talencauen nulo titan e isasicursor que se han descubierto en distintas expediciones realizadas desde el año 1999 la información que brindan estas formaciones geológicas permite reconocer ciertas tendencias evolutivas también reemplazos faunísticos y extinciones bueno amigos espero que les haya gustado este artículo que les traje para comentarles sobre los dinosaurios de la patagonia si les gustó y además les dejo el artículo en la parte de la descripción nos volvemos a encontrar muy prontito un fuerte abrazo